¡Suscríbete al canal! Desde Aguascalientes, 99.1 La Chiapaneca en Berrio Zabal y 98.7 Mágica FM desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También síguenos a través de Canal 28, Cable Diversión en Sintalapa y Jiquipilas, Chato Man Radio punto com, TV3, Cable Next en su Chiapa, en la red social Epicentro Chiapas, Radio y Televisión. Bienvenidos. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarle. Estoy ya compartiendo con los grupos y estoy en la disposición de poder transmitirle este espacio de noticias desde el Epicentro de la Información, en el Centro de Operaciones aquí en Tuxela Gutiérrez. 22 grados centígrados aquí en el centro y en la costa de Chiapas no ha habido mayor problemas con la lluvia por este frente frío número 4, pero sí ha habido algunos daños no importantes, pero sí que me amerita atención en la zona norte de Chiapas. 22 grados centígrados en Tuxela, hoy jueves, jueves primero de octubre, estamos iniciando ya el último trimestre del año. Se fue como agua el mes de septiembre y ahora viene octubre. Nos esperan seguramente 30 días de lluvia, de frentes bríos y de previsiones que hay que tomar los chapanecos en esta parte sur de la República Mexicana. Voy a ir donde hubo algunas afectaciones en el desbordamiento del río Pichucalco. Voy a enlazarme en este momento, además de hacerlo a través de las emisoras unidas y de las plataformas unidas, desde Chiapas hacia toda la República Mexicana. En la línea telefónica está Elías Morales Rodríguez, el director de Administración de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas. Se desbordó el río Pichucalco, Elías. Te encuentras en Pichucalco, buenas noches. Muy buenas noches, Adil, nuevamente gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Efectivamente, el día de hoy te comento que todo estuvo lloviendo y derivado de estas lluvias, de este frente, el río número cuatro, bueno, se presentaron algunas afectaciones, sobre todo en el municipio de Pichucalco. Tuvimos el desbordamiento del río Pichucalco, donde afectó, obviamente, un tramo carretero al ingresar a la ciudad principal de esta cabecera. Fue una afectación aproximadamente de un kilómetro, donde desborda el río Pichucalco. Bueno, tuvimos que cerrar de manera preventiva tanto la salida como el ingreso de vehículos particulares y vehículos públicos, pues para evitar algún accidente o tragedia. El nivel estuvo alrededor de un metro o veinte centímetros, donde lamentablemente la gente tenía que cruzar y que venían de algunas plataneras. Se les informaba que tuvieran mucha precaución a realizar esta actividad. Se cierra la circulación en este tramo. Esperemos que el descenso vaya siendo paulatina. Esperemos que no continúen las lluvias, pero los pronósticos siguen con precipitaciones en el estado. Te quiero informar también de manera general las afectaciones en cinco regiones, diez municipios con un total de 270 viviendas afectadas, siete tramos de redes de tuberías de agua potable. Así mismo tenemos una afectación de red eléctrica y diecisiete tramos rurales, así como dieciocho tramos carreteros. Tenemos ya más o menos los municipios que tienen estas afectaciones. En la zona norte es Pichucalco, Iztapanahoya, Sunuapa, Solosuchuapa, Amatán, así como en la región Mezcalapa, Estado Cotepec, Francisco León. En la zona altos tuvimos un reporte de Sinacantán, San Juan Chamula como mínimo y Sierra Mariscal, Amatenango y Tija. Son reportes que se están capturando en la evaluación de daños. Hasta el momento, te informo, no hemos tenido lamentablemente ninguna pérdida humana que lamentar. Todas las acciones preventivas que el Sistema Estatal de Protección Civil ha informado a la población desde el inicio de que te comentaba esta entrada de este centro de río. Hasta el momento, aquí en la ciudad de Pichucalco, bueno, estamos evacuando alrededor de aproximadamente diez familias que se evacuaron y hoy se trasladó nuevamente hace unos minutos a evacuar tres familias más que solicitaban el apoyo para resguardarse en un lugar con familiares. Se han hecho los protocolos ante la medida sanitaria del COVID-19, recordemos que todavía estamos con esta pandemia y se ha invitado a la población que de manera preventiva se traslade a casa de algún familiar y podamos no tener una concentración grande de albergues. Hasta el momento, no hemos aperturado ni un albergue de refugio temporal. Seguimos en alerta a todos los equipos de emergencias, así como todo el Sistema Estatal, el Sistema Municipal y las autoridades federales. Elías, entonces, ¿no ha habido necesidad de abrir albergues o habilitarlos? ¿Las ocho familias fueron en Pichucalco? ¿Se refugiaron con familiares, dices? Es afirmativo, hasta el momento no hemos aperturado ningún albergue, pues han sido mínimos. Las familias han ido con familiares, ellos han optado por irse con familiares, recuérdense ahí, en tanto los niveles de los patios descienden, ya sabes que tenemos una zona muy baja, vulnerable en algunas comunidades de Pichucalco y están optando por estar con familiares, es lo más sano, lo más seguro y estaremos en tanto la situación prevalezca de lluvias aquí en esta región, estaremos monitoreando todos los ríos, todos los arroyos, asimismo las partes bajas y vulnerables, seguiremos con el monitoreo y el recorrido en aquellas poblaciones o poblados que quieran algún apoyo. Bueno, ya se implementó, te comento también, el Plan DN3, ya tenemos tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de la Defensa Nacional realizando algunos recorridos preventivos y así también ellos coadyuvaron a esta evacuación de estas familias. ¿Qué otras regiones de Chiapas pudieran estar siendo afectadas por ahí? Hablábamos de un derrumbe en la zona de, un deslave mínimo, pero deslave en Las Hoyas, Crustón, en San Juan Chamulat. ¿Qué reporte tienes? Sí, efectivamente tenemos el reporte de lo que es una afectación ahí de aproximadamente un tramo carretero, no es muy grande, es un tramo que ya fue atendido con maquinaria y personal, no hay familias afectadas hasta el momento. Te comento, conforme lo que tenemos, lo de alerta por lluvia proceda, seguimos manejando aún lo que son las regiones norte, Mezcalapa, Tulija, como alerta naranja y el resto continuamos con precipitaciones en el estado de 75 a 150 milímetros con situación verde. Por el momento no se han reportado mayores incidencias a lo largo del estado, más que algunas caídas de material petrio en tramos carreteros de algunas localidades cercanas, como por ejemplo nos comentaban en Ziltepec, en lo que es una comunidad de Ococinco también, pero hasta el momento sin ningún daño mayor. En Tila también tenemos el reporte de desprendimiento de material petrio, pero ya fueron retirados por personal y elementos de protección civil que están activados. ¿No hay ningún tramo carretero obstaculizado por deslaves? Hasta el momento ahorita son parciales, ya han realizado el retiro de material petro en algunos tramos carreteros, siguen elaborando porque te comento que las lluvias continuarán en el estado. ¿Cuántas horas más o cuántos días más habrá lluvia por este frente número 4? Mira, lo que nos manda el organismo de Cuenca Sur, Frontera Sur, la Comisión Nacional del Agua, que estaríamos hablando de dos días más, pero te informo que también nos están alertando que ya se aproxima el frente frío número 5, entonces vamos a tener mucha interacción sobre todo en esta zona. ¿Por dónde va a entrar? ¿Por dónde entrará este frente frío? Bueno, es la misma, es la misma, es la misma, es la misma trayectoria, baja, misma exactamente, recordemos que los frentes fríos siempre vienen de la zona norte, o sea, del Golfo de México ingresan y siguen su paso y el estado de Chiapas y Tabasco son los que al final reciben esta, esta baja fluencia del frente frío y nos desarrolla importantes nubosidades. Vamos a estar en alerta todavía en estas regiones y en todo el estado, obviamente que hay unas regiones que van a empezar a surtir efectos de bajas temperaturas en las zonas altas, como te comentaba, pero vamos a estar muy, muy al pendiente de esa situación. Muchas gracias por tu información oportuna esta noche, no hay de qué preocuparnos, pero sí hay de qué ocuparnos en la zona norte de Chiapas, ¿no? Efectivamente, estamos en lo correcto. Vamos a tener muy al pendiente la vigilancia, sobre todo en las partes bajas, vulnerables, y esperemos que los descensos de los ríos y arroyos empiecen a tener efecto. En caso de que sigan las lluvias, bueno, vamos a estar muy alertas en el recorrido. Muchísimas gracias, estaremos en espera de tu reporte el día de mañana, esperemos que las condiciones climatológicas mejoren y que las familias puedan regresar a sus viviendas. Le aprecio muchísimo, Elías. Quedamos a tu sorpresa, bien, un gusto nuevamente, saludarte, excelente noche. Igualmente, gracias, es el director de Administración de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, Elías Morales Rodríguez. Gracias. Y si usted acaba de conectarse y le ha llegado la notificación, le voy a contextualizar, acabamos de tener un enlace con el funcionario de Protección Civil en la zona norte de Pichucalco, tiene ya tres días allá, desde que se llevó a cabo la reunión estatal de emergencias y las municipales en la zona norte para alertar a la población a mantenerse informado y mantenerse también en alerta, porque el Frente Abril número 4 iba a impactar en esa zona. Hay ocho familias que no requirieron albergues, refugios temporales, no se han habilitado, pero sí fueron a refugiarse con familiares, porque así lo decidieron de manera personal, de manera unilateral, las familias así lo decidieron. Voy a presentarle ahora el reporte de Iván Guzmán en la zona de San Juan Chamula, el reporte que nos adelantaba don Elías Morales Rodríguez, del deslave en este tramo carretero que circula o que se encuentra en las Hoyas, Crustón, en San Juan Chamula. Iván Guzmán, te escuchamos y te vemos. Se reporta deslave en el tramo Las Hoyas, Crustón, municipio de San Juan Chamula, en donde presentan severos daños a la carretera y puede ocasionar algún accidente, ya que en estos momentos se encuentra lloviendo y se les pide a la ciudadanía que tomen sus precauciones, así lo informó Víctor Amescoa de Protección Civil. Protección Civil del municipio de Chamula, en coordinación con Protección Civil del Estado, en cuanto a infraestructura están trabajando, se está viendo de manera lo más pronto posible que se hagan las reparaciones pertinentes en diferentes tramos carreteros en la zona altos, ya que representan un riesgo a las personas que circulan. Se han estado haciendo señalizaciones y abanderamientos en los puntos que se tienen identificados donde hay derrumbes, deslaves, para que las personas que circulan no forran el riesgo de tener algún percance. Para el presente informativo, Iván Guzmán. Gracias por tu reporte. Qué enorme afectación en ese tramo de la carretera. Prácticamente se llevó una parte importante del carril, el carril izquierdo en relación a la posición que nos toca ver. Y le agradezco a usted que está atento en el comentario y en compartir el video. Martín Aynel Rivera Camas, buenas noches amigos. Saludos para tu amable auditorio, a tu equipo y para ti. Un abrazo y muchas bendiciones igualmente Martín. Y también a Romero López, gracias por compartir y por saludarnos. Susi Pineda Ruiz, compañera periodista allá en Palenque. Saludos igualmente para ti, estimada Susi. Voy a ir hasta Arriaga con Alfredo Villa Velázquez, porque hoy hubo una caravana motorizada de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Alfredo Villa, ¿cómo transcurrió? Preséntame las imágenes y el comentario, los detalles. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Para comentarte que un grupo de aproximadamente 200 vehículos, en esto que le denominan ellos, es una manifestación, maestros en automóviles, de lo que le denominan una caravana motorizada de la CENTE. Claro, como se había anunciado, que ayer partió prácticamente, el día de hoy, partió del Parque Juárez, del municipio de Tonalá, la caravana con cerca de 200 automóviles, de lo que le llaman Costa Chica. ¿Quiénes integran a Costa Chica? Y él integra Pijijiapa, Tonalá, Arriaga. Y bueno, tras inicio del recorrido por las primeras calles principales de ese municipio, Torulo, se dio el primer pronunciamiento frente al Palacio Municipal, donde despacha el alcalde Manuel García Coutinho. Pidieron nada más allí, entre lo más importante, es que no se entrometa entre la lucha de magisterio, porque eso le pertenece al magisterio y no a la política municipal. Siguieron su camino hacia la caravana, hacia el siguiente punto de la ciudad de los vientos, Arriaga, Chiapas. En el recorrido pasaron también ahí, frente a un discurso frente a la base de la Guardia Nacional de la Policía Federal, ahora antes, Policía Federal, hoy Guardia Nacional, destacamento ahí en Arriaga, y ahí hicieron también un discurso. Reiniciaron su segunda parada, así mismo pasaron frente a la Fiscalía General de la República, un operativo que hay en la carretera. Ahí no hubo pronunciamiento y no hubo... En todo el recorrido se dio de manera pacífica a estos vehículos que venían en caravana a una velocidad aproximadamente entre 30 y 40 kilómetros por hora y se miraba impresionante sobre la carretera de la costa de Chiapas. Luego llegan hasta el municipio de Arriaga, la caravana, admirado, porque pocas veces se aprecia este tipo de movimiento. En este lugar, ante la falta de cumplimiento de los acuerdos de la CETE y el gobierno federal, mencionan ellos, ni creen que les permitiremos desaparecer el ahorro de los maestros a través de lo que le llaman caja de ahorro y paves frente al ayuntamiento. Pasaron tres moderadores con fuerte pronunciamiento, entre ellos el rechazo total a los CICAM contra la mal llamada reforma educativa maquillada, la cuarta T, dicen ellos, contra los proyectos geoestratégicos neoliberales. Se da el apoyo total a compañeros que representan la sección 40 a través del bloque democrático. Hoy la mesa de negociación entre Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México y la CENTE les dijo durante el recorrido que no se registró ninguna confrontación, solo se utilizó un carril de los dos que cuentan esta carretera en ambos sentidos, son cuatro carriles y de los cuales utilizaron uno. Y bueno, pues los pormenores se dieron tranquilos y después de fuerte pronunciamiento, tres moderadores en Arriaga pues prácticamente volvieron a sus lugares cada uno de origen. Quiero comentarte que por fortuna pues no hubo ningún incidente y ni nada que lamentar en ambas partes y las autoridades nada más estuvieron pendientes y atentos a los discursos y nada más eso es lo que pasó en la Costa Chica, sobre todo porque están en apoyo a lo que en esos momentos allá en la Ciudad de México había una negociación y que dicen que tanto el gobierno federal como el gobierno del estado no los han atendido y de no atenderse ya pronto una mesa de negociación en el estado de Chiapas, pronto van a iniciar una serie de movilizaciones. Ariel. No, hay un viento y ya empezamos con los vientos de octubre y de eso te platicaré mañana y te mandaremos imagen de cómo se ve el cielo y cómo está por la mañana y en la tarde los vientos aquí en la costa de Chiapas. Te mando un abrazo, Alfredo. Gracias por tu reporte. Buenas noches. Gracias, Ariel. Buenas noches. Buenas noches. Alfredo Villa Velázquez desde el epicentro de la información en la Costa Chica. Mire usted, hay preocupación en la zona de Villa Comalditrán, en la zona Soconusco, porque se ha anunciado en las últimas horas de que 175 reos de alta peligrosidad llegarán o llegaron ya al ceferezo que está en Villa Comalditrán. Voy con el reporte desde la redacción con Tomás Sánchez Galdámez. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde la mesa de redacción de Epicentro Noticias. Un total de 175 reos de alta peligrosidad procedentes del Centro Federal de Reincección Social Puente Grande, en Jalisco, fueron trasladados este miércoles hacia el penal de Villa Comalditrán, en la región Soconusco de Chiapas. Y es que apenas esta misma semana fue cerrada esa cárcel en el estado Tapatío, famosa por albergar arreos muy peligrosos y porque ahí estuvo detenido Joaquín Guzmán Loera, el chapo, quien logró escapar de ese lugar en el 2001. Sobre los trabajos del penal, se dio a conocer este día que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales, aun cuando se desconocen las identidades de los internos que enviaron a Chiapas. Había la posibilidad que llegaran Miguel Félix Gallardo, jefe de jefes, líder del cártel de Guadalajara, y Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, mejor conocido como el Mochomito, hijo del jefe del cártel de los Beltrán Leiva. Voz informativa de Tomás Sánchez Galdámez. Muy buenas noches. Gracias Tomás Sánchez Galdámez, no le cambie, le agradezco a quienes ya han dejado un comentario, a Susi Pineda, Monse Pereira, comparte el video si le llega la notificación, porque seguramente más amigos en común quieren ver el video. En un momento le voy a plantear la pregunta, la pregunta de la noche para que participe con su votación, su opinión, sí o no. En un momento se lo planteo. Escuchas Epicentro Informativo con Adiel Pereira Vásquez. Estás en el Epicentro de la Información. En un momento regresamos. Ya estamos en la fase 3 de la contingencia por el COVID-19 y Epicentro Informativo te trae todas las noticias. Por favor, quédate en casa. En esta temporada de lluvias, sigue las siguientes recomendaciones. Elabora tu plan familiar. Vigila el nivel del río Sabinal y sus afluentes. Evita cruzar corrientes de agua. No tires basura en las calles. Empaca documentos personales. Ten a la mano radio y botiquín. Si indican evacuar el área donde vives, hazlo. Sistema Estatal de Protección Civil. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Despindes tu casa, rancho u otras propiedades y no sabes cómo. Persa Inmuebles te ofrece servicios profesionales en la intermediación de bienes a raíces, integración y trámites para créditos hipotecarios de Infonavit. Foviste, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Visita nuestra página web Persa Inmuebles. Agenda tu cita 961-603-0801-961-236-5562-961-333-3875. Aseguramos tu patrimonio y garantizamos el futuro de tu familia. No somos una simple cafetería. Somos el templo del café. Café siempre verde. Regálate o regala a esa persona que tanto amas en sus tres presentaciones. En grano, molido o en una taza de nuestro excelente aromático y sentirás su efecto muy especial. ¡Mmm! ¡Qué rico! El secreto está dentro de la bolsa dorada. ¡Atrévete a conquistarlo! Pregunta con nuestro barrista de las promociones en bebidas. 11 Poniente, Esquina, Sextasur, Colonia La Lobita, Tuxla Gutiérrez. Llama al 961-323-4240 y nosotros te lo llevamos. Café siempre verde. El templo del café. Centro Educativo David Alfaro Siqueiros Montessori. Costos accesibles en apoyo de economía. Inscripción 800 pesos. Mensualidad 2000 pesos. Pregunta por nuestras promociones. Clases virtuales con horarios accesibles, cronogramas con actividades semanales y apoyo didáctico. Contáctanos. 961-360-0113 y 961-243-3689. Avenida El Salvador 1578, San Pedro Mirador, cerca de Canal 5, Tuxla Gutiérrez Chiapas. Facebook. Centro Educativo David Alfaro Siqueiros. Calidad y excelencia educativa nos distingue. Les habla Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxla Gutiérrez. Para informarles que es falso que se contemple un incremento al pago predial para el próximo año en nuestra ciudad. La información que circula proviene de personajes que intentan posesionarse electoralmente mediante campañas de mentiras. No te dejes engañar. No existe incremento del impuesto predial ni cobro de agua a las escuelas. Seguiremos trabajando para resolver los problemas de nuestra ciudad. Tuxtla Gutiérrez Ayuntamiento 2018-2021 Estamos de regreso en el epicentro de la información con Adiel Pereira Vázquez. Gracias por continuar con el epicentro informativo. Les saludo con muchísimo gusto a Antonio Morales, el gobernador Rutilio Escandón se encuentra en la Ciudad de México recibiendo todo el respaldo del gobierno de la República de André Manuel López Obrador para dar atención al Magisterio Chiapaneco. Toño, cuéntame los detalles. Así es Adiel, muy buenas y frías noches aquí en Tuxtla Gutiérrez disfrutando de este fresco 22 grados centígrados aquí en la capital chiapaneca y te comento que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas agradeció el respaldo que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha mostrado en todo momento a Chiapas principalmente en la atención al tema magisterial lo que ha permitido avanzar en los acuerdos con las y los maestros chiapanecos y conformar alianzas a favor de la educación durante la reunión de trabajo entre autoridades federales y estatales encabezadas por el presidente López Obrador o integrantes de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de la Educación el gobierno de México autorizó 1.100 millones de pesos en beneficio de docentes del sistema federalizado priorizando al sector indígena en este sentido Escandón Cadena reiteró su voluntad de continuar sumando esfuerzos con la Federación y el Magisterio a fin de encontrar las mejores vías de solución y caminar juntos en la transformación de Chiapas y México a través de una educación de calidad para la niñez y la juventud respecto a la nueva normalidad nueva modalidad perdón de préstamos a la base trabajadora el gobernador manifestó que en todas las dependencias desaparecieron las financieras que actuaban como agiotistas y no como prestamistas solidarias y se vigilará el recurso para evitar que se cobren intereses como se hacía en el pasado no solo al Magisterio sino en general a las y los trabajadores de la Administración Estatal luego de reconocer el esfuerzo del gobernador Escandón Cadenas por estar presente en las mesas de diálogo para atender los temas en esta materia educativa el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su respaldo con el propósito de saldar los pendientes en torno a las legítimas demandas del Magisterio Chiapaneco en este contexto representantes de la CENTE y del CENTE en Chiapas reconocieron la voluntad de diálogo de las autoridades federales y estatales al tiempo de expresar su disponibilidad y apertura para la realización de una auditoría que permita transparentar los recursos de la caja de ahorro mismos que se destinan al apoyo de las y los agremiados del Magisterio Eusatral Adiel esta es la información buenas noches muchas gracias por tu reporte Antonio Morales gracias te mando un saludo un abrazo igualmente un abrazo gracias Antonio Morales desde un lugar del centro de Tuxela Gutiérrez la pregunta que le dejo a usted para que vote sí o no es deben ser enjuiciados los expresidentes de México responda sí o responda no gracias por su participación este es un espacio también del debate y de la opinión responsable y hoy la pregunta que le hicieron para la consulta popular que la corte la suprema corte de justicia de la nación avaló y mandó al senado de la república es precisamente esta quieres que Salinas Peña y Calderón vayan a la cárcel yo se la planteo más fácil porque solamente son los tres que endeudaron a México ahí está Fox ahí está también los vivos que están aún vivos de Luis Echeverría Álvarez para acá quitemos nada más a López Portillo está Ernesto Sevillo Ponce de León Miguel de la Madrid que ya tampoco está con vida física son dos López Portillo y Miguel de la Madrid de ahí entonces de Luis Echeverría Álvarez para acá el pueblo de México quiere no circo maroma y teatro no quiere trofeos electorales quiere justicia porque si la deben que la paguen y le estoy dando más carnita más carnita porque quien tiene que hacer el juicio es usted ¿qué opina usted? y le replanteo ¿deben ser enjuiciados los expresidentes de México? opine comparta debata comente sí o no bien voy a cambiar el tema Perla si baja se encuentra lista para darme la información avanza en Tuxera la obra pública así lo reconocen los hombres los hombres de la construcción auditorio de centro informativo muy buenas noches comentándoles que subrayando que en un escenario económico y social sin precedentes se ha buscado cumplir a cabalidad con la instrucción del presidente municipal Carlos Orsoe Morales Vásquez de ser eficaces y poner al servicio de los ciudadanos toda su capacidad y aprendizaje para mejorar la vida pública el secretario de obras públicas en Tuxla Gutiérrez Jorge Humberto Gómez Reyes destacó que la dependencia a su cargo suma un número importante de acciones pese a los obstáculos a los que se han enfrentado debido a la parálisis productiva debido a la actual contingencia sanitaria respecto a los datos manifestados recientemente por el presidente municipal Carlos Orsoe Morales Vásquez en su reciente segundo informe de gobierno destacó que desde la secretaría a su cargo se ha posibilitado la disminución de riesgos y mejoramiento de la imagen de la ciudad con diversas obras de desasolve y trabajos de conservación de pavimentos así como reconstrucciones mayores en sitios como la salida poniente de la ciudad un sitio con problemas fuertes de humedad la rehabilitación estructural del área administrativa de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal y recientemente en el boulevard ángel albino corso a la altura de la diana cazador refirió que para dar atención a los rezagos existentes en julio la dependencia reactivó la ejecución de obras con recursos tanto propios como del estado y de la federación estando actualmente en proceso acciones tales como levantamiento de material de arrastre con maquinaria acarreo de escombros bacheo con diversos tipos de mezcla alcantarillado desasolve rehabilitación de drenaje sanitario entre otros con ello Gómez Reyes mencionó que se ha dado y se continuará dando atención a los sitios de mayor urgencia en la capital chiapaneca al señalar que tienen varias cuadrillas prácticamente en toda la ciudad pero eso sí tomando todas las medidas de higiene necesarias hasta aquí mi información muy buenas noches gracias gracias de verdad muchísimas gracias por compartir el video si le llega aún la notificación a todos los que están enlazados en vivo de manera internacional a través de este espacio de noticias desde el sur de la república mexicana para Centroamérica para el norte de los Estados Unidos aguas le digo a Trump aguas porque en plena pandemia la primera caravana de hondureños ya avanzó se encuentra en territorio guatemalteco voy a ir hasta Guatemala ciudad de Guatemala con Samanta Guerrero de Emisoras Unidas Samanta muy buenas noches gracias por tu colaboración especial hola gusto de saludarles buenas noches pues así está la situación en nuestro país más de tres mil migrantes que han ingresado a Guatemala de forma legal algunos algunos de forma ilegal Guatemala está pidiendo la prueba como requisito para entrar al país la prueba PCR pero no no hay diagnósticos no hay persona que las trae entonces ya ingresaron de forma ilegal como pudieron y algunos ya van entendiendo el camino hacia México muchos de los migrantes hondureños abordaron vehículos pesados como pudieron incluso en marcha mujeres con niños abordaron estos vehículos ya se reporta una persona fallecida un accidente no logró abordar el vehículo pesado y quedó bajo los neumáticos entonces ya es una primera muerte que se lamenta en esta situación y van muchos de ellos en camino hacia México la caja de migrante que se encuentra entre Guatemala y México en Tecumumán pues no va a aceptar migrantes porque ellos están resguardando por el COVID-19 el vicepresidente de Guatemala dijo que si bien es cierto tienen derecho a migrar de forma legal algunos tienen que presentar la prueba porque también tienen que resguardar a los ciudadanos de Guatemala el presidente Alejandro Llamatey de hecho hace unas horas acaba de implementar otro estado de excepción en este caso en seis departamentos del país que son los que tienen que ver con las fronteras con Honduras porque se esperan mucho más migrantes que puedan ingresar ya al territorio guatemalteco han caminado los emigrantes desde Honduras desde San Pedro Sula pues desde Honduras hasta de la frontera con Guatemala pues son muy pocos kilómetros pero ya para acá para la ciudad capital los que ya ingresaron hoy son más de trescientos kilómetros ayer y ya incluso algunos van hacia Tecumumán que son otros más de doscientos kilómetros aproximadamente caray ahora ahora se encuentran en la capital guatemalteca o ya están en la frontera México-Guatemala no algunos ya están aquí pernoctaron acá otros van en camino hacia Ciudad de México otros posiblemente hayan llegado ya dependiendo de quién les ofreció un aventón como les dicen ustedes o un jalón como decimos acá en Guatemala pero muchos de ellos ya abordaron otros se quedan en el camino incluso van caminando sobre la carretera así está la situación igual fue la otra vez también se habla de al menos tres mil hondureños que viajan rumbo a Estados Unidos aquí el riesgo Samantha Guerrero es que muchos vienen de manera legal sí con documentos pero otros no sabemos si vienen enfermos o contagiados de la pandemia y pueden dejar el virus tanto en Guatemala como en Chiapas y en México ¿no? Así es ya las autoridades por más que intentaron contener esta situación no pudieron incluso se comunicaron con Honduras pero no no pudieron contener el paso de los migrantes por Guatemala porque hay un acuerdo entre Centroamérica el C4 que es fuera fronteras entre los países de Centroamérica y en este caso Honduras quienes vienen con sus documentos en regla pues pueden pasar pero prueba de PCR pero no la traen muy bien Samantha te aprecio muchísimo vamos a darle seguimiento el día de mañana si me permites un enlace para tener el pulso de la información en donde exactamente si se van a esperar algunos a concentrarse en la frontera en Talismán o van a empezar a pasar conforme vayan llegando claro que sí estaremos pendientes de la situación ya el Instituto guatemalteco ha estado informando constantemente cómo está esto y que siguen ingresando a día y las lluvias cómo están en Guatemala pues igual siguen fuertes lluvias y también hay varios incidentes todos los días derrumbes deslizamientos problemas en carreteras esto es de todos los días ya por lo menos más de personas fallecidas que ha dejado la lluvia muy bien Samantha te aprecio muchísimo gracias por tu colaboración te mando un abrazo hasta Ciudad de Guatemala igualmente para ustedes un abrazo enorme Samantha Guerrero desde Ciudad de Guatemala en colaboración especial con Epicentro Informativo aquí en el sur de la República Mexicana 3.000 son los hondureños que partieron en rumbo a Estados Unidos ya llegaron a la frontera México-Guatemala se encuentran en el puente de Talismán el puente fronterizo y muchos están intentando ya ingresar en lo que yo les reitero aquí a ustedes que el riesgo de esta caravana disgregada o concentrada es que pueden venir muchos enfermos o pueden traer el virus sin darse cuenta sin que lo sepan y pueden desarrollarlo a lo largo del trayecto y el tema de salud va a ser importante el sector salud de México tiene que estar atento la Guardia Nacional tanto de Guatemala como de México tienen que estar atentas para contener y para proteger porque también son seres humanos no son animales hay que darles la debida y puntual y humana atención a quienes vienen y han dejado sus familias para mejorar sus condiciones si este es el modo de mejorar sus condiciones tienen que hacerlo ellos de manera responsable no pueden aventarse al mar sin salvavidas como ahora muchos lo han hecho por la necesidad de emigrar por las condiciones paupérrimas o deplorables en las que viven muchas familias allá en Centroamérica voy a cambiar de tema hoy ofrecieron en conferencia de prensa los integrantes de la candidata que encabeza don Guillermo acero en Tuxla Gutiérrez en Chiapas y el objetivo central de esto es reactivar la economía la economía que ha sido golpeada por la pandemia por el confinamiento en el sector restaurantero ahí el director general del Buró Municipal de Turismo Javier Domínguez Andrade y representantes de la industria restaurantera moteles hoteles y agencias de viaje presentaron este día el proyecto de la segunda edición de la semana restaurantera que se va a llevar a cabo del 26 de octubre al domingo es el lunes 26 de octubre al domingo primero de noviembre de este año con el lema lo más rico de Tuxla al mejor precio vemos esta imagen de la conferencia y luego la entrevista con don Guillermo Guillermo acero la semana restaurantera es un proyecto del Buró Municipal de Turismo en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Tuxla Gutiérrez para esta segunda edición se suma la Secretaría de Economía del Estado de Chiapas Secretaría de Economía y del Trabajo que encabeza Yamil Melgar Bravo se espera que las condiciones y las ediciones siguientes de esta iniciativa sean implementadas en los municipios más importantes de Chiapas la semana restaurantera tiene como propósito que durante una semana siete días los establecimientos oferten a sus comensales platillos o paquetes a precios sumamente bajos o descuentos en consumo de alimentos le pongo aquí el video del pronunciamiento la entrevista que ofreció breve a los medios de comunicación el presidente de la Candidax en Chiapas Guillermo Acero actualmente tenemos este proyecto una alianza con el ayuntamiento y con el apoyo también de la Secretaría del Estado de Economía y Secretaría de Salud esta semana de última de octubre tenemos esta afortunadamente semana restaurantera donde se va a ofrecer lo más rico que tenga cada restaurante y al menos de la salud con esto por supuesto lo que se espera es mayor afluencia de nuestros restaurantes cuidando por supuesto siempre el sector salud lo primero para evitar la caída de contagios tengan la confianza que el restaurante es como su casa tenemos todos los protocolos toda la sanidad desde tapetes al indizante caretas etcétera y en eso nos basamos para ofrecerles esa garantía que van a estar viviendo nuestros restaurantes ¿cuántos empresarios están participando en este proyecto? esperamos el 100% de hecho nosotros estamos pidiendo precisamente algo de reactivación económica todo lo estamos esperando y si digamos el 100% de la industria se suma a este proyecto ¿estamos hablando de cuánto? cerca de en Chiapas con respecto a todo el gremio estamos cerca de 5 mil el gremio restaurante doctor ¿qué estimación ha estado la ocupación considerando que no han logrado que los registros que tengan en un año anterior y que por esta semana que se rán nuevamente tengan que ver la situación sí bueno esperamos el 100% de ahorro que nos permite porque aún con ese 75% que nos permite en este momento no hemos podido llegar a ese 75% de ahorro estamos alrededor del 85% del 85% de ahorro promedio eso significa que algunos todavía están en el 50% de los permitidos y no llegan al punto equilibrado con esto quiero decirles que los invitamos a los restaurantes tengan toda esa confianza que siguen a estar Presidente ¿cuánto empleo han recuperado de lo que se perdió en la pandemia con recontratación? Sí, mira estamos todavía muy lejos de hacerlo va a tardar años eso no va a estar la región no va a ser pronto se estima alrededor de 5 años 6 años para que lleguemos al punto de que estamos antes de la pandemia y que suponiendo estemos en piso pero bueno esta contracción y esta restricción va a tardar todavía un rato más hay restaurantes que por tradición se niegan a cerrar pero por números utilidades definitivamente no le están dando exclusivamente liquidez para tenerlos abiertos Muchas gracias por continuar prepárense entonces si tiene planes si tiene ahorros y si usted quiere a Chiapas y quiere que el sector empresarial mejore sus condiciones si tiene un ahorro invite a la familia hágalo de manera responsable en la semana de los restauranteros porque bien le va a venir a este sector que le brinda empleos a miles de familias en el estado de Chiapas son 5 mil al menos los agremiados en todo el territorio chiapaneco y es importante que donde se encuentre usted en la ciudad donde se encuentre se van a replicar estas semanas restauranteras en más municipios como lo escuchamos decir a don el señor Acero Guillermo Acero presidente de la calle se van a hacer en más municipios pero por lo pronto Tuxtla está poniendo el ejemplo Tuxtla Gutiérrez en este periodo de 6 meses de pandemia les ha pegado muy fuerte a los empresarios pero sobre todo a ellos porque el confinamiento muchos tuvieron que innovar muchos restaurantes creo que fue uno de los sectores más golpeados pero también tuvieron que innovar y emplear herramientas tecnológicas nuevas por ejemplo el servicio a domicilio tuvieron que migrar y tuvieron que ingeniárselas toda una reingeniería en el tema de la publicidad y el tema de la innovación tecnológica para usar las herramientas para abrir nuevos mercados nuevos clientes y la industria restaurantera bien lo necesita porque se le brindan más de 15 mil empleos más de 15 mil familias viven de esta actividad y me quedo corto pueden ser más voy a ir a la pausa no le cambio le agradezco a Carla Burguete Torrestiana en la síndica municipal de Tuxla un saludo también mucho éxito gracias también para ti estimada Carla Burguete Torrestiana mi amiga David Cortés también un saludo éxito amigo saludos Carlos Raimundo Toledo el doctor pendiente de la información y pendiente de su respuesta en un momento le voy a dar un balance de cómo vamos en el porcentaje de la encuesta deben ser enjuiciados los expresidentes de México sí o no voy a la pausa no le cambio tengo más enlaces escuchas epicentro informativo con Adiel Pereira Vázquez estás en el epicentro de la información en un momento regresamos ya estamos en la fase 3 de la contingencia por el COVID-19 y epicentro informativo te trae todas las noticias por favor quédate en casa en esta temporada de lluvias sigue las siguientes recomendaciones elabora tu plan familiar vigila el nivel del río Sabinal y sus afluentes evita cruzar corrientes de agua no tires basura en las calles empaca documentos personales ten a la mano radio y botiquín si indican evacuar el área donde vives hazlo sistema estatal de protección civil ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez tu salud es nuestra prioridad doctor Rogelio Moscoso Rincón ginecólogo obstetra y colposcopista egresado del hospital Adolfo López Mateos de Issste en la Ciudad de México con reconocimiento universitario UNAM llevamos tu control prenatal temprano clínica de colposcopía Chiapas estamos en calle Orquídea número 315 esquina con avenida Primavera Colonia Jardines de Tuxtla haz tu cita al 961 60 250 97 Tuxtla Gutiérrez Chiapas la Universidad Autónoma de Chiapas te invita a que formes parte del doctorado en estudios regionales uno de los 13 programas acreditados por el CONACYT si eres egresado de una maestría en el campo de las ciencias sociales y las humanidades o un área afín te invitamos para que formes parte de la generación 2021 2023 la convocatoria 2020 se encuentra ya abierta y puedes consultarla en www.dgip.unach.mx o también www.der.doctorados.unach.mx ahí encontrarás información suficiente sobre los requisitos y procedimientos que debes seguir para tu ingreso al programa te informo que el 16 de octubre se llevará a cabo el EXANI 3 y la fecha límite para tu inscripción al proceso de selección al doctorado es el 30 de octubre te esperamos por la conciencia de la necesidad centro educativo david alfaro siqueiros montessori costos accesibles en apoyo de economía inscripción 800 pesos mensualidad 2000 pesos pregunta por nuestras promociones clases virtuales con horarios accesibles cronogramas con actividades semanales y apoyo didáctico contáctanos 961 360 01 13 y 961 243 3689 avenida el salvador 1578 san pedro mirador cerca de canal 5 tuxtla gutiérrez chiapas facebook centro educativo david alfaro siqueiros calidad y excelencia educativa nos distingue les habla carlos morales vázquez presidente municipal de tuxtla gutiérrez para informarles que es falso que se contemple un incremento al pago predial para el próximo año en nuestra ciudad la información que circula proviene de personajes que intentan posesionarse electoralmente mediante campañas de mentiras no te dejes engañar no existe incremento del impuesto predial ni cobro de agua a las escuelas seguiremos trabajando para resolver los problemas de nuestra ciudad tuxtla gutiérrez ayuntamiento 2018 2021 estamos de regreso en el epicentro de la información con adiel pereira vázquez gracias 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 por continuar con el epicentro informativo en un momento si me está viendo dorian y scott hasta la frontera méxico-guatemala le agradezco su atención nuestro compañero colaborador epicentro en la frontera méxico-guatemala por lo pronto en el marco de esta conferencia de prensa que se ofreció hoy por el tema de la segunda edición de la semana restaurantero ahí estuvo también la presidenta de la agencia bueno la asociación mexicana de agencias de viajes filial chiapas la licenciada maricarmen poncia robles y los números no son tan halagüeños no son tan agradables tan buenos son números negativos para el turismo para las agencias los prestadores de servicio turístico porque muchos o muchas reservaciones se cancelaron de último momento por el tema de la pandemia y el tema de las tomas de carreteras esto fue lo que expresó maricarmen poncia robles ventas siguen muy bajas de hecho no hay ventas esperemos que ahora que se se abrieron los centros ecoturísticos y las zonas arqueológicas pues las cotizaciones que estaban pendientes se cierran ¿hay estimación de cuántas cancelaciones se dieron algo que ya se tenía programado a partir de que pueden ser afuera sí yo creo que un 90% de cancelaciones serían 70 y tratamos de que no hubiera cancelaciones cuando propusieron su viaje ahora ¿hay cierre en definitiva una fecha de viajes por la crisis económica que no la convivía? sí hubo a partir de abril y sigue abriendo ¿cuántas podríamos hablar? yo creo que en un 60% más o menos que cerraron los locales las oficinas y están trabajando en su casa y otras se fueron a otro lugar y dedicarse a otra cosa ¿cuántas agencias tiene la asociación inscrita? somos 28 30 más o menos 30 oiga y los bloqueos carreteros son otro asunto que está retomando no, eso es es tremendo tremendo la verdad que es un problema que nos ha afectado mucho y ya de años y ahorita pues todos los días hay bloqueos y en las principales carreteras que son donde pues transitamos con los turistas ¿hay programados de viajes de turistas para Chiapas de aquí hasta que termine el año o van a ser esporádico de los turistas que vengan? bueno ya hay cotizaciones si hay bastantes cotizaciones pendientes que pues estábamos esperando que habría en las zonas arqueológicas y esperemos que se cierren si hay para noviembre de hecho para octubre noviembre siempre ¿qué nos cuentas sobre la selva de Chiapas durante la pandemia cancelaron lo que son turistas hemos hablado con los que guardan la selva y los que protegen que todavía no han tenido un acercamiento de parte de la secretaría para certificarle sobre las medidas de seguridad para recibir a los turistas pues sí ellos están en un lugar donde no llega internet la producción técnica esta noche en Fernando Aparicio Trejo allá en la zona norte de Chiapas en Zoloso en Zunoapa nos está saludando gracias presidente por el saludo también aquí en Mía González está en Sintalapa ojalá y me digan donde me escriben para mandar el saludo a todo el auditorio y nos sigan a través de canal 28 cable de diversión allá en Sintalapa en Jiquipilas gracias por la sintonía y la preferencia la pregunta que le hice desde inicios del noticiero es ¿deben ser enjuiciados los expresidentes de México? va a la par con la pregunta que hoy avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación la pregunta que plantea la Suprema Corte que en la consulta popular es ¿quiénes que Salinas Peña y Calderón vayan a la cárcel? la encuesta nuestra apunta 85% de que sí vayan a la cárcel el 15% dice que no y este 15% seguramente Calderón y Peña lo estuvieron manipulando no, eso es broma Luis Carlos Silva contéstanos la pregunta buenas noches en la Ciudad de México Luis un placer de saludarte estimadísimas amigos del auditorio pues mira te diría que sí por las situaciones que tú y yo conocemos en torno a lo que está viviendo nuestro país pero como dicen que en el periodismo hay que ser imparciales y no parciales lo importante aquí es lo que dice la gente lo que dice el público que es muy vasto y muy amplio pero ¿qué te parece si vamos en materia? vamos a hablar de lo que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala mientras que los ministros José Fernando Franco González Alas José María Pardo Rebolledo Norma Lucía Piña Hernández Jorge Mario Pardo Rebolledo y Javier Lainez porque se votaron por rechazar la consulta hubo ministros como Luis María Aguilar Marturo Saldívar Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena así como Juan González Alcántara Carrancá Yasmín Estibel y Margarita Ríos Farjad y Alberto Pérez votaron por la constitucionalidad de esta consulta ¿qué es lo que está ocurriendo? vamos a poner en claro qué es lo que está sucediendo luego de un receso en el que los ministros reivindicaron que la reestructuración de la pregunta que se hará en la consulta puede considerarse como tendenciosa y que contiene juicios de valor ahora estos ministros que son encargados de llevar al máximo tribunal del país cada una de las situaciones que se siguen presentando juicios o incluso alguna inconstitucionalidad están de acuerdo con que hay una pregunta modificada respecto a la comisión de los delitos para los expresidentes Carlos Salinas de Gortari quien gobernó México de 1988 a 94 Ernesto Cedillo Ponce de León que gobernó del 94 al 2000 Vicente Bosque Sada de 2000 a 2006 Felipe Calderino Josa de 2006 a 2012 y el último mandato que fue el de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018 comentarte que de acuerdo a la pregunta aprobada por el pleno con ocho votos a favor y tres en contra y que será la que deberán responder los ciudadanos es la siguiente ¿está usted de acuerdo o no con que lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas esta pregunta forma parte de lo que se conoce en el agosto periodístico como enmendar la plana de parte del ejecutivo al poder judicial los ministros que votaron en contra de la constitucionalidad de esta pregunta son en este caso el ministro Morales la ministra Piña y el ministro Lainez Potice el resto de quienes habían votado contra esta decisión se sonaron a la votación a favor de la pregunta aunque algunos con reservas por la temporalidad del cuestionamiento en claro español quiere decir que se va a replantear esta pregunta y que algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia pues si me permites el término al final de cuentas o les dieron línea o les dio frío a probar cómo se venía planteando la primera pregunta es decir que los mexicanos al ir a contestar esta encuesta pudieran definir si existen voluntad política y sobre todo existen antecedentes para llevar a juicio a quienes han gobernado nuestro país de qué manera lo hicieron pues ellos sabrán de qué manera es la realidad muchos mexicanos están sufriendo en carne propia las malas decisiones de gobiernos anteriores y ahora lo cierto es que estos argumentos de los ministros son los que se votaron en el máximo tribunal del país Adiel muchas gracias Luis Carlos mañana le vamos a dar seguimiento a este a este importante tema y esta pregunta modificada ¿no? los que no votaron muy seguramente tienen si no cola que les pisen porque dice un argot de los políticos que para tener la lengua larga hay que tener la cola chica hay quienes seguramente no la tienen ¿no? sí y será muy importante conocer cada uno de los ejercicios que los diferentes medios de comunicación como el que tú dignamente representas hacen para con el respetable para con el público y me parece muy interesante que interactúes de esta manera para que tú sepas realmente cuál es el sentir de los chapanecos la gente que te escucha el sentido de los mexicanos a nivel nacional con todas las encuestas y de ahí aterrizar la realidad porque una cosa es lo que se dice en la corte y otra muy distinta es lo que piensa la gente que amablemente te escucha toda la noche muy bien Luis Carlos Silva muchísimas gracias también por darme esa credibilidad eres parte de los mexicanos que creemos todavía en la objetividad del periodismo y tú lo ejerces al 100% te mando un abrazo Luis otro para ti gracias y excelente noche gracias buenas noches Luis Carlos Silva me está la producción me está actualizando la encuesta dice que el 86% ha votado en epicentro informativo porque si los enjuicien y el 14% porque no caray todavía hay mexicanos que piensan eso esto es ironía pero también se vale es libertad de expresión y es el derecho como decía aquel pensador francés Voltaire podría no estar de acuerdo con lo que dices pero daría la vida a cambio de dejar que plasmes lo que tú sientes palabra más palabra menos daría la vida a cambio de que se respete tu derecho a decirlo así la vida voy a ir ahora a hacer un recuento de lo que fue hoy la gráfica del COVID-19 el COVID-19 cómo se comportó en Chiapas 92% de los casos de los municipios de Chiapas han ya presentado un caso al menos 7 casos nuevos en las últimas horas es el reporte que tenemos 6,587 casos acumulados y 558 defunciones en lo que va de la pandemia no se ha movido en las últimas en las últimas llamadas en las últimas datos que hemos tenido esta semana 114 municipios dice la Secretaría de Salud que en lo que va de la pandemia 114 municipios de Chiapas han presentado casos de COVID-19 el más reciente es Amatenango del Valle que reportó su primer contagio en las últimas horas también comunica la dependencia que recientemente se confirmaron 7 casos positivos porque el acumulado hasta este día 1 de octubre es de 6,587 el número de defunciones se mantiene en 558 al no registrarse en ningún deceso en el último día hoy los casos nuevos se presentaron en los municipios de Amatenango del Valle Las Margaritas Pichucalco Reforma Tapachula Tuxla Gutiérrez y Villacordo con un caso cada uno se trata de 6 hombres y una menor de edad de los cuales únicamente 2 tienen datos de comorbilidad al cursar con diabetes y también con hipertensión por último dice la Secretaría de Salud que actualiza que la cifra de personas recuperadas del COVID-19 es a la fecha a hoy 5,912 luego de que en las últimas horas 13 pacientes fueron dados de alta así las cosas me preguntan cómo va a regresar la nueva normalidad en el Poder Judicial y cómo están atendiendo ha habido una serie de pronunciamientos hace unos días la semana antepasada un grupo de abogados de colegios de abogados habían presentado una carta al Ejecutivo del Estado con atención al Ejecutivo pero dirigida al magistrado presidente Juan Oscar Tendidad Palacios con el ánimo de reabrir las puertas de los juzgados y de brindar mayor atención mayor apertura al tema de los litigantes porque de ahí dependen de sus honorarios profesionales de la atención de clientes del servicio que brindan profesional muchos distan de lo que estoy diciendo pero la gran mayoría me atrevo a pensar que son abogados honestos usted tiene la última palabra pero hoy hubo un pronunciamiento el licenciado Antonio Flores Flores el presidente de la Federación Chiapaneca de Abogados hizo un pronunciamiento y está pidiendo en nombre de los abogados la unidad al Poder Judicial veamos lo que dijo queremos decirle al presidente del Poder Judicial que estamos listos que agradecemos el tiempo que de manera conjunta se cuadrubó para garantizar la salud de los chiapanecos y garantizar la impartición de justicia queremos que sepa que en unidad las autoridades y los litigantes iniciaremos una nueva etapa en la impartición de justicia en el estado de Chiapas gracias gracias estoy haciendo ya enlace bueno pues esto es lo que dijo el abogado Antonio Antonio Flores Flores de la Federación Chiapaneca de Abogados voy a ir hasta Oaxaca en el último momento de la información cayó una avioneta que había despegado de Chiapas en las costas de Oaxaca Javier tienes datos actualizados buenas noches para comentarse que al filo de las 15 horas de este jueves habitantes del municipio ismeño de San Pedro Guamelula en la costa oaxaqueña reportaron el esplome de una avioneta en Playa Grande que trata de una avioneta tipo CESMA 210 matrícula XB PMJ la cual quedó destrozada a la vía de la playa al caer al llegar el evento de la presión civil de Oaxaca no encontraron personas ni muertas los ocupantes aparecieron huyeron del lugar personal de la guardia nacional resguarda la zona en espera de que la fiscalía general de la república haga las diligencias correspondientes que de última hora hace unos momentos se logró saber que la avioneta había despegado de Guadalajara Jalisco con destino a la costa chica de Guerrero pero empezó a fallar y se dio el rumbo estrellándose en aguas del pacífico mexicano en tierras oaxaqueñas también de acuerdo a datos obtenidos por el grupo uno más uno diario radio y televisión se obtuvo la información de que la matrícula de esta avioneta está sobrepuesta es una avioneta que puede ser robada o clonada hasta ahí la información agriente de esta avioneta que se cayó esta tarde o cayó mejor dicho en tierras oaxaqueñas gracias gracias por darme esta primicia o actualizarme los últimos datos de este percance aéreo allá en Oaxaca ¿se sabe si hay sobrevivientes? al llegar al lugar el elemento de la presión civil que fueron los ciudadanos en llegar al lugar de los hechos no encontraron ni agente herida ni agente muerta lo cual indica bien que los tripulantes o quienes venían a bordo huyeron del lugar bien te agradezco muchísimo por la información Javier Cruz de la Puente cuídate mucho estaré atento mañana se destapa la cloaca en el sector salud de Oaxaca adelantame algo y mañana le da un seguimiento buenas noches buenas noches Javier Javier tiene una investigación sobre una supuesta ya hallazgo de descubrimiento periodístico ya el gobierno de Oaxaca está investigando también porque apunta todo a que hay malos manejos de recursos en el erario público allá en el gobierno del sector salud del gobierno de Oaxaca en un momento mañana voy a tener más datos al respecto oiga fíjense que me acaban de postear bueno la diputada de Ocampo Volvera dice posteó hace dos horas como diputada periodista hoy asumo la vicepresidencia de la mesa directiva de la 67 legislatura seguiré trabajando en pro de la sociedad chiapaneca dice Aidee Ocampo Volvera ahí tengo la imagen no sé si se puede meterla pero lo posteó y me la acaba de convertir Carlitos Oliva mi amigo el enlace de comunicación ella es tomó protesta Aidee Ocampo Volvera la diputada periodista asumió la vicepresidencia de la mesa directiva de esta legislatura no cambia la imagen porque también el congreso ya emitió un boletín de prensa donde nombró al diputado José Octavio García Macías presidente de la mesa directiva él es el presidente y Aidee Ocampo Volvera es la vicepresidenta el pleno de la 67 legislatura nombró en votación secreta al diputado José Octavio García Macías como presidente de la mesa directiva del congreso que fungirá en el periodo constitucional comprendido del 1 de octubre a partir de hoy al 30 de septiembre del 2021 es decir el último día en el que termina esta administración legislativa bueno cabe destacar que en cumplimiento al artículo 2 párrafo 2 de la ley orgánica del congreso del estado y con fundamento en el artículo 18 punto número 2 de la citada ley las y los diputados dirigieron a la mesa directiva la cual se quedó conformada así se la voy a dar presidente José Octavio García Macías vicepresidenta Tania Guadalupe Martínez Forzlang vicepresidenta Aidee Ocampo Olvera secretaria Mayra Alicia Mendoza Álvarez secretario Cintia Vianey Reyes Muano de Tapachula propietario prosecretario María Obdulia Mechun López y prosecretario Omar Molina Centeno de el partido mover a Chiapas así las cosas bueno le dejo el tema hasta allí he cumplido con darle a usted esta primicia que acaba de circular esta tarde noche y por último déjame decirle a usted que hoy se vacunó en salud el auditor superior del estado de Chiapas puso el ejemplo y no es ironía puso el ejemplo porque hoy participó el auditor superior del estado José Uriel Estrada Martínez en el inicio de la jornada de vacunación contra la influenza cuidando en todo momento la sana distancia y todos los miramientos del protocolo de retorno a la nueva normalidad de la auditoría superior del estado el personal del ente fiscalizador que elabora de manera presencial participó en la jornada de vacunación contra la influenza la cual pudo ser posible gracias a las gestiones del voluntariado de la secretaría general de gobierno del estado que preside la doctora Gabriela Altamirano Herrera en este marco el auditor superior José Uriel Estrada Martínez agradeció las gestiones del voluntariado de la secretaría general de gobierno y reconoció la gran participación de las y los trabajadores de la AC Chiapas si siglas en español auditoría superior del estado Chiapas quienes en todo momento han mostrado respaldo en las acciones preventivas de la institución en materia de salud se previnieron hoy y en materia política lo están haciendo para transparentar el ejercicio del poder del poder público y el ejercicio del manejo de los recursos en las entidades que manejan recursos públicos del gobierno del estado hasta aquí el noticiero y su preferencia agradezco a quienes han todavía de último momento dejado un comentario gracias dice Omar dice Oscar Domingo Ballinas el alfil negro columnista del periódico El Orbe el más prestigiado periódico de la zona de Soconusco con muchos años de tradición y de credibilidad excelente entrevista y una información bastante completa sobre el COVID-19 en Chiapas lo del tribunal está interesante y ojalá se investigue más a fondo que realmente está que realmente está pasando el presidente del tribunal puede generar problemas en ese sector bueno Oscar tiene más datos o tiene otros datos como dijera Andrés Manuel López Obrador el presidente de México gracias estás en tu libertad de expresión mi estimado Oscar Ballinas el alfil negro columnista de este nombre que lleva precisamente su columna allá en el Orbe gracias por su preferencia y su compañía esta noche de verdad muchas gracias cuídese muy buenas noches epicentro informativo las noticias desde donde se originan Ariel Pereira Vásquez y su red de colaboradores le traen a usted las noticias más importantes del día estaciones unidas por las redes sociales y plataformas digitales La Potranca que chula radio desde Aguascalientes 99.1 La Chiapaneca en Berrio Zaval y 98.7 Mágica FM desde San Cristóbal de las Casas Chiapas también síguenos a través de Canal 28 Cable Diversión en Cintalapa y Jiquipilas Chato Man Radio punto com TV3 Cable Next en su Chiapa estaciones y plataformas digitales unidas con un mismo fin a través de Epicentro Chiapas Radio y Televisión Buenas noches hasta la próxima emisión y Televisión